Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO y hoy chicos y chicas vamos a hacer la apertura más rentable de objetos que no son cajas Tenemos grafitis, tenemos stickers, tenemos parches, cajas de música y por último pines, así que vamos a ver si tenemos suerte Vamos a empezar, si os parece bien, de menos a más, de lo más barato a lo más caro Vamos a empezar con esta caja de grafitis, la número 1 es la más rentable, cuesta 1€ Y todos los grafitis rosas y los grafitis morados te hacen ganar dinero, exceptuando este, ¿vale? El de la mujer, no sé por qué, cuesta 70 céntimos, el resto más de 1€, de hecho estos dos aquí cuestan más de 2€ Y aquí tenemos el sticker más caro que es el de 5€, así que vamos a ver si tenemos suerte Os recuerdo chicos y chicas que solo vale 1€ Empezamos bien, este graffiti a pesar de ser rosa vale 1,50€, aún así nos hace ganar dinero Lo que he hecho chicos y chicas básicamente es ver los objetos más baratos para que nos den la máxima rentabilidad posible Y esta caja de grafitis es brutal porque hay muchas, muchas, muchas cosas que nos harán ganar dinero Así que ¡ay! Eso hubiera sido ideal chicos y chicas, nos hubiera hecho doblarnos Y como digo, la de comunidad 1 sin lugar a dudas es la más rentable Estamos teniendo mala suerte tío, se están quedando al borde en las que nos harían ganar dinero ¡Pero vamos por favor! Quiero una despedida, me cago en la leche Quiero una despedida en condiciones, de hecho los grafitis que más valgan los guardaré a ver si en un futuro se revalorizan Perfecto, tenemos el de la bala, nos quedan dos Estamos tranquilos chicos y chicas, nos puede tocar aún el de las hojas que es el más caro sin lugar a dudas Este me flipa, ¿cuánto vale este? 40 céntimos, a mí me flipa este Por cierto, los que nos han estado tocando estaban entre 70 céntimos, 60 céntimos Así que ni tan mal, no perdemos tanto Claro, lo idílico sería que nos tocan el más caro Así que ¡vamos a ver! Nos toca la chica de nuevo, no pasa nada La verdad es que estos grafitis los voy a usar en mis partidas Ok, turno de las pegatinas chicos y chicas Aquí vais a puto alucinar Porque hay un montonazo que nos hacen ganar dinero Tanto rojas como rosas La mejor sin lugar a dudas es esta de aquí, ¿vale? Lo curioso de esta caja es que por ejemplo Esta pegatina vale 7 euros Esta también es bastante cara, esta 3 euros Por lo tanto hay muchos stickers Pero es que también puedes ganar mucho dinero con objetos no tan raros Vale 1 euro y 3 céntimos cada cápsula Así que vamos a ver si tenemos suerte chicos y chicas Y conseguimos que nos toque algo que merezca la pena Este sinceramente dudo que valga mucho dinero No nos vamos a engañar ¡Venga va! Nos tiene que tocar la bolita chicos y chicas rojas Que son 27 eurazos A ver si es posible Vale, perfecto Nos toca otro azul Tenemos que aspirar a color rosa Color morado Y por qué no Color rojo A ver si es posible Nos toca otro azul Por favor ¡Vamos! Oye, esa moradita sería sensacional La rosa también hubiera estado bien Esta de azul no está nada mal Venga, va, 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 va Tenemos que soñar chicos y chicas con cosas chingonas ¿Qué pasa? ¡Por favor! Y como digo Sin lugar a dudas De stickers Esta es En calidad-precio La mejor cápsula De todo el juego ¡Algo! ¡Qué puto desastre! No me ha tocado nada Chicos Ha sido todo de categoría azul Por lo tanto Ya podéis imaginar Que nos hemos ido al pozo Turno de los parches Chicos y chicas Este es un pelín más caro Un euro cincuenta y nueve Es el primero, ¿vale? Si nos toca los rosas Son treinta y cinco euros la corona Veintidós la haul Luego a partir de aquí Estos son cinco euros Esto también son cinco euros Un euro cincuenta Me parece que es el platanito morado Esto también nos haría ganar dinero Y a partir de ahí El resto chicos y chicas No conseguiríamos recuperar lo que hemos invertido Así que Vamos a soñar con que nos tocara Así que sí Algo de categoría rosa Vamos al lío chicos y chicas A ver si nos toca un buen parche De momento nos toca el Hydra Por cierto La animación de la apertura Mola un montón A ver si la semana que viene Cuando en teoría saldrá Counter 2 Hacen los openings diferentes ¿Creéis que los van a cambiar? ¿Creéis que no? Decídmelo en los comentarios Acabo de pasar la corona rosa Se queda al lado de la hole tío Y con solo esa pegatina ya La apertura habría sido rentable Bueno nos toca el plátano No nos hace perder dinero Por favor No me lo puedo creer Lo que acaba de pasar Con la pegatina de la hole Que barbaridad Esperación wildfire Vamos Algo por favor Algo La hole de nuevo Acaba de pasar Nos toca la wildfire Vale nos quedan dos Estamos tranquilos Os noto un poquito tensos Venga va Vamos a Tocar madera La estoy tocando Bueno Pero estoy abonado ¿Cuántos han tocado ya? Tres de hidra Y dos de wildfire Oye A lo mejor está escondido En la última chicos y chicas Venga va 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 Por favor Nos toca la hidra Bueno La hidra Que por cierto Si tenéis curiosidad Vale 50 céntimos No hemos perdido todo Pero Evidentemente No ha salido rentable Ok Ahora Vamos a pegar una hostia terrible Sobre la mesa Porque pasamos De un euro Un euro cinco céntimos Un euro cincuenta A ocho euros Y medio La cosa está Más cara aquí Y Chicos y chicas Es La caja Más rentable de música Donde Están Esta de aquí Vale Y tenemos Esta de aquí Ambas Nos hacen Doblarnos El resto Perdemos mucho dinero Así que Blitzkit Y Neckdip Chicos y chicas Para que nos salga Una apertura rentable De momento Nos toca Skog Para que os hagáis una idea De la estampada Esto vale Un euro ¿Vale? Por lo tanto Te la juegas a un doble O nada Básicamente En estas cajitas Nos toca el de Free Un par Con que me toque un par Yo me voy contento Nos toca Nos está tocando Todo Miren lo que queremos Pero que está siendo Esta apertura Del día de hoy Pero que barbaridad Nos toca Skog Venga va Por favor ¡Algo! Necesito un poquito De alegría ¿Qué está siendo esto? Nos toca Neckdip Chicos y chicas Si no me equivoco 15 euros Por lo tanto Prácticamente Nos doblamos Venga Blitzkits Ahora Nos debería tocar Blitzkits Por favor Nos toca A ver Artur Al lado De Blitzkits Va 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 Me toca otra vela De Neckdip Me la pela Otra vez Me va a pasar Lo mismo Y otra vez Y Última apertura Chicos y chicas Voy a confiar En esta Confiamos Ahí lo tenemos Chicos y chicas Ganamos Esta la habréis oído Un montonazo Son 18 euros Por lo tanto Más del doble Última apertura Y ya acabamos Porque no hay más Cosas que abrir Tenemos los pines Chicos y chicas El mejor Todos valen lo mismo Pero El mejor es este ¿Por qué? Porque los dos rojos Valen 48 y 41 euros En el resto de cápsulas Hay uno que vale mucho Y otro que vale muy poco ¿Vale? Luego Las rosas También te hacen ganar dinero Estas son 6 euros Ya te hace perder Pero lo he dicho Rosas Y rojas Nos harían Muchimillonarios Así que Tenemos 8 oportunidades Chicos y chicas Para soñar Cosas chingonas Así que Vamos al lío Nos toca el de milicia Que son 4 euros Oye Mejor que un euro Yo lo prefiero Ha pasado el rojo Por ahí Venga Va 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 Nos toca el de nuque Que son 7,73 Es el azul Más caro Por lo tanto Si nos toca el de nuque Bienvenido sea Bueno El de mirage Empezamos a ganar dinero Ya son 12,64 euros Perfecto Y os recuerdo Que valía 10 Ok 6,73 No es el mejor Pero Ni tan mal Como veis No se pierde mucho En estos pines Vale No vuelve a tocar el de mirage 12 pavetes Perfecto Sin lugar a dudas Es la mejor apertura Del vídeo De hoy Vale Inferno 11,59 Oye Aquí las rosas Tocan con mucha alegría ¿No? Bueno Sigamos Vamos a ver ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! Chicos y chicas Nos toca el objeto Más caro Que son 50 euros 48,65 Para ser exactos Nos ha tocado Tío Algo Joder Esta apertura Ya nos ha salido rentable ¿No? Entre estas tres Y los demás Perfecto Chicos y chicas Ha merecido la pena Esto pide serie 1 No creo ¿No? Bueno El de Luque Lo compro Son Como he dicho antes 7,73 euros El azul más caro Pues Para como pintaba He acabado Súper contento Porque hemos recuperado Bastante aquí Nos han tocado Dos packs De música muy buenos Los partes Ha sido un puñetero desastre Los stickers Han sido un puñetero desastre Y los grafitis Más de lo mismo Nos ha tocado un rosita Pero bueno Ahora sí chicos y chicas Estas son las aperturas Más rentables Que no sean cajas Darle caña Porque esto se acabará Cuando su juego Salga con Teresite 2 Así que Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado del vídeo Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao